El tema en Medio Oriente, los palestinos, los derechos territoriales de los palestinos, los conflictos con Israel, toda esta cuestión que está ahora incendiada. Y vamos a conversar con una persona que lo vine a conocer ahora, confieso. Lo había conocido virtualmente y se quiere a través de sus columnas en el tiempo. Es Mauricio Jaramillo Hassir. Mauricio es formado en Relaciones Internacionales, es formado en toda la parte de Ciencia Política, tiene ahí doctorados, es muy del Rosario, he estado vinculado como docente en la Universidad del Rosario y desde ahí escribe, desde ahí participa. Y este tema lo tiene en su mira por razones profesionales y quiero pensar que pasa hasta por razones personales. Entonces, lo cual le da una especial sensibilidad a este tema que es muy resbaloso. Entonces, vamos con la primera pregunta que nos puede abrir esta conversación. ¿Será imposible que finalmente los palestinos tengan su estado en el Medio Oriente? Que eso lo viene desde Naciones Unidas en el año 48, nace Jerusalén y dice hay que crear el estado de Palestina, pero dice hay que crear, se ha quedado en eso, ¿cierto? Estaba planteado también desde las declaraciones de comienzos del siglo 1917, el derrumbe del Imperio Otomano, la posguerra y aparece en Palestina, aparecen los ingleses y aparece ya este tema. Este tema no llegó ahora con los bombardeos. Bueno, parte del asunto es que lleva más de un siglo y sigue abierto el tema. ¿Vos cómo ves, frente a lo que hoy está sucediendo, las perspectivas del Estado palestino? Definitivamente, ahí no hay posibilidad. Entonces, vamos a seguir con guerra, creo yo. A ver, Mauricio, perdón esta introducción tan larga. Tranquilo, un saludo muy grande, muchas gracias por la invitación, muy honrado de compartir este espacio aquí en las dos orillas. Bueno, yo quiero ser como en medio de la tragedia que están viviendo israelíes y palestinos optimistas y pensar, remontándome a la historia, cuando ha habido grandes picos de violencia, ha habido también incentivos para la negociación, es decir, el acuerdo, el diálogo, el esquema de negociación más serio que ha habido en la historia desde que hay conflicto palestino-israelí fueron los acuerdos de Oslo, como para que la gente nos entienda. Fueron una serie de acuerdos que se firmaron, empezaron en el 93, terminan imperfectamente en el 2001, pero surgieron precisamente después de que se tocó fondo con lo que se conoció como la primera intifada palestina entre el 87 y el 89. Entonces, creo que aquí, un poco la lección, Juan Manuel, es que el mundo se había olvidado del tema palestina-israel. Creo que habíamos sido muy cándidos, muy ilegítimamente optimistas en la medida en que Israel fue estableciendo relaciones diplomáticas con estados de la región, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, el reino de Bahrein, estaba a puertas de hacerlo con Arabia Saudí, y nos olvidamos que uno hace la paz, uno hace la paz con los enemigos. Es decir, el gran pasivo del que se olvidó la gente es, Israel sigue en guerra con el Líbano, con Hezbollah, sigue en guerra con Siria, y lo más grave, sigue en guerra con los palestinos. Entonces, yo creo que, yo no creo que esto sepulte definitivamente la posibilidad de tener un Estado palestino, creo lo contrario, creo que esto es un llamado a que los pueblos tienen que ejercer su determinación y cuando no la ejercen, pues las coyunturas pueden ser muy violentas. Ese punto es clarísimo y yo creo que, uno a veces se vuelve un poco dialéctico, a veces las situaciones se tienen que como descomponer para que se puedan resolver. Porque lo que tú dijiste es muy cierto, aquí se llegó como a una calma chicha que dejaba de lado el tema de Palestina, ¿cierto? Y estaban a puertas, lo que llaman el acuerdo de Abraham, etcétera, era un poco, vamos a hacer unas relaciones de buenos vecinos, Israel con sus vecinos árabes, pero silencio, de Palestina no se habla. Y de alguna manera yo creo que esto es, oiga, hablemos, pero Palestina tiene que estar en el corazón de la mesa de discusión. Yo por lo menos lo leo así, sí, yo creo que es, y es recordar los avances que se hicieron en los, yo estoy de acuerdo, recuerdo en algún momento como que todos tuvimos la esperanza de que iba a poderse finalmente resolver ese tema a partir del reconocimiento de un Estado palestino, ¿sí? No puede ser simplemente vamos a buscar unas relaciones amables para que los palestinos puedan convivir ahí marginalmente, como convivieron mucho los judíos en otros países, porque eran una nación sin territorio, de alguna manera, eso que vivió Judea, pues lo está viviendo Palestina, ¿cierto? Exactamente. Y en medio de grandes diferencias tienen afinidades. ¿Cuál podría ser ahí el elemento desencadenante para que finalmente se dé este paso que hasta ahora no se, históricamente no se ha podido dar, como que nos arrimamos a la orilla y nos devolvemos, y en esas devoluciones se presentan las situaciones que hoy estamos viviendo en el mundo, porque indirectamente todos estamos cobijados en esa situación. ¿Ves alguna luz de esperanza? ¿Por dónde sería? Yo creo que la comunidad internacional se ha equivocado, ha cometido tres grandes errores en el último tiempo, dejando de lado lo más obvio que para mí es la responsabilidad británica que le hace una promesa tanto al pueblo judío como al pueblo palestino, se deshace el mandato de Palestina, le deja eso en manos a unas Naciones Unidas que está en Ciernes, están haciendo 47 y 48, y obviamente esto termina mal. Dejando eso de lado, creo que recientemente se han cometido tres errores, que creo que si se corrigen, yo creo que hay esperanza de que haya una paz duradera en primer lugar. Creo que cuando se pactaron estos acuerdos de Oslo, que era, insisto, para recordar a la gente, un sector de los palestinos reconoció a Israel y Israel le reconoció a los palestinos la posibilidad de autogobernarse, más no de tener un Estado. El primer error que se cometió fue que la comunidad internacional fue muy condescendiente con Israel, un Israel que no cumplió la transferencia de responsabilidades, la transferencia de poderes a la autoridad nacional palestina, la ocupación siguió, y eso digamos que la comunidad internacional que participó activamente, Estados Unidos fue el principal, la gente por ejemplo que recuerda los acuerdos de Oslo, la gran imagen de los acuerdos de Oslo es Yig Zag Rabin, el primer ministro israelí, Yasser Arafat, principal dirigente de la resistencia palestina de la OLP, y en la mitad, Bill Clinton. Entonces, los estadounidenses tenían el deber de hacer presión por, si yo soy quien patrocino esos acuerdos, no puedo mirar para otro lado cuando se están ir respetando. En segundo lugar, creo que la comunidad internacional se equivoca cuando le dice a los palestinos, mire, crean en la democracia, vayan a las urnas, elijan, y en el 2006 los palestinos, en su mayoría, eligen a un grupo que la comunidad internacional reconoce como terrorista, que es jamás. Yo entiendo que eso entrañe un dilema, y es, ¿qué hacemos si los palestinos eligieron a un grupo que nosotros no reconocemos? Y ahí se renunció totalmente a la negociación, se dijo, jamás es terrorista, y como Palestina es un mendigo, Palestina depende, 100% de la cooperación lo que dijeron a los palestinos fue, si jamás, si jamás es gobierno, congelamos toda la cooperación, vamos a matar de hambre, y ahí se equivocaron, porque tuvo que haber habido una negociación por medio de la cual jamás renunciar a la violencia, reconocer a Israel, a cambio de reconocimiento internacional, como pasó con la OLP, la OLP era terrorista, era lo peor, era el demonio, y en el 74, y en los 70 dijeron, bueno, pero esta gente hay que reconocerla, porque representa, ¿a cambio de qué? De que renunciara a la violencia. Segundo error, subvaloraron, subvaloraron la decisión que tomaron las palestinas en las zonas, y el tercer error, que es para mí, el que activa la violencia que estamos viendo, es la política de retaliaciones de Israel, y pensar que a partir de retaliaciones, Israel iba a garantizar su seguridad, entonces, jamás, se toma la franja de Gaza, lanza roquetes artesanales, y lo que dice Israel, tranquilo, ¿cómo lo tenemos controlado? ¿Cómo lo tienen controlado? Perdón, cada vez que lancen un cohete, vamos a bombar de Argaza, así lo hicieron en el 2008, así lo hicieron en el 2014, 2021, 2022, entonces tenemos, tenemos, a dos millones y medio, en 600 kilómetros cuadrados, sin agua potable, sin electricidad, sin agua, nada entra, nada sale, no pueden exportar, entonces, comida, entonces, Juan Manuel, si tú metes, a dos millones y medio, de suecos, o de finlandeses, por marcializados, o sea, se vuelven violentos, y esto se vuelve, que es básicamente, yo no quiero obviamente justificar, pues lo que estoy diciendo es, no pueden meter, asinar, a dos millones de personas, en esas condiciones, bombardearlas, cada dos, tres años, y luego decir, bueno, pero es que lo estamos haciendo en nombre, esa no es una manera de garantizar su seguridad, entonces, si esa circunstancia estructura, si se retoma Oslo, si además de eso, de alguna manera, se busca que jamás renuncie al extremismo, y a la violencia, y en tercer lugar, cesan los bombardeos sistemáticos, cesa la ocupación, yo creo que, y eso básicamente depende de que haya presión internacional. Jorge, y tú crees, pues claro que nadie tiene la bola de cristal, ¿tú crees que si las circunstancias se vuelven más favorables, jamás pudiera reconocer, revisar, esa posición ultra que ha tenido, que es el desconocimiento total y absoluto de la realidad judía, porque es que hay unas realidades, es que es un poco la, América, si los pueblos aborígenes, sí, pues que hay 500 llegados aquí los españoles, tenemos que encontrar una manera de, de convivencia, ¿tú crees que jamás, si hay un horizonte más claro de posibilidad, pueda dar ese, ese, ese paso? Lo han dicho, ha habido dos momentos, en el 2008, y más recientemente, de manera formal, en el 2017, jamás ha dicho que, está dispuesto a volver, a las fronteras, del 67, ¿qué quiere decir esto? para que la gente no entienda, jamás, cuando se fundó, su carta fundacional, y esto es clave para que nos lo reconozcan, promueve la destrucción, de Israel, y el asesinato, sistemático de judíos, eso hay que decirlo, y promueve un estado palestino, en todo el territorio, es decir, no solamente, en los territorios ocupados, que son, Cisjordania, y la Franja de Gaza, sino, es la gran Palestina, entonces, en el 2017, es la Palestina histórica, la Palestina histórica, entonces, en el 2017, jamás dice, estamos dispuestos a reconocer, las fronteras del 67, esto quiere decir, que estarían dispuestos a reconocer, al estado de Israel, y también hay que recordar a la gente, Israel y jamás, han negociado, Israel reconoce a jamás, no como un actor político, obviamente, pero lo reconoce como rival militar, de hecho, ha habido negociaciones, para liberación de prisioneros, no sé si te acuerdas, hace 15, 16 años, hubo un caporal, estaba prestando servicio militar, un soldado israelí, Gilad Shalit, fue retenido por jamás, y Israel y jamás negociaron, y liberaron a un montón de presos palestinos, a cambio de la liberación de Gilad Shalit, no es la única vez que ha ocurrido, entonces, hay antecedentes que dan cuenta, de un jamás, que es capaz de, ceder en lo ideológico, en ese radicalismo, en pro de lo pragmático, y de reconocimiento, y del lado israelí, hay que decir lo mismo, hay partidos políticos, hoy que hacen parte del gobierno de Netanyahu, el partido del ministro de finanzas, Smotrich, Smotrich es un supremacista, el partido sionista religioso, de Itamar Ben-Gebir, que también es un supremacista, a ellos, con esos también, la comunidad internacional tiene que lidiar, porque además tenemos la dificultad, que son partidos, que han llegado a través de los votos, o sea, son partidos que tienen respaldo, no total obviamente, pero tienen respaldo, de un segmento de la población. No son dictaduras latinoamericanas. A esa gente no la podemos decir, bueno, la desaparición, no, hay que negociar. Entonces, lo que creo yo que hay que hacer, es negociar siempre el reconocimiento, a cambio de que se vayan abandonando, ciertos radicalismos, sobre todo cuando son radicalismos incompatibles, con la idea, de los dos estados, porque en este momento hay radicalismo, en ambas orillas, exactamente. Ese es el punto, son dos pueblos, dos filosofías, dos religiones, las dos necesitan territorio, necesitan estado, ¿sí? Exacto. No es que la una quede supeditada a la otra. Cuando uno habla de comunidad internacional, me vuelve casi como un fantasma, como un lugar común. Cuando vos hablas de comunidad internacional, las Naciones Unidas, son los norteamericanos, es Inglaterra que vos recordaste, 1917, Balfour, empieza toda esta tragedia, cuando Palestina queda, luego del reparto otomano, queda bajo control inglés, ¿no? ¿Por dónde ves la famosa comunidad internacional? Las iglesias las veo desaparecidas, teniendo esto una raíz religiosa tan fuerte, de lado y lado, porque es que tanto el lado palestino, como el lado judío, hay un componente religioso, que en parte es que genera esta radicalidad, de ver una cruzada del bien y el mal, los buenos y los malos, que no es una posición política, son posiciones religiosas. ¿Vos por dónde ves la lucecita que pueda ir iluminando esto? Cada vez que hay una guerra, esto pasó con Ucrania, esto pasó con Irak, con Afganistán, cuando la OTAN intervino en Libia, la gente sale a decir que Naciones Unidas no sirve para nada, porque hay guerra, y en teoría Naciones Unidas debería. Yo, digamos que estoy en contra de eso, de hecho, creo que a la gente se le olvida. Si no fuera por Naciones Unidas la situación sería mucho peor. La única institución hoy, por ejemplo, internacional, que está sacando la cabeza, que tiene las capacidades, que está canalizando, es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA. Si hay una institución internacionalmente, cuando el mundo se olvidó de Palestina e Israel en el último tiempo, por pandemia, cuando los talibanes se tomaron del poder en Afganistán, por la guerra en Ucrania, quien siguió insistiendo por la situación en Gaza, fue Naciones Unidas y su secretario general, António Guterres. Que Naciones Unidas no tenga poder, porque los estados no le han dado más poder, pero Naciones Unidas ha hecho con las uñas un trabajo extraordinario por visibilizar temas que los estados muchas veces dejan de lado. Déjeme hacer una pequeña observación. Hablamos de Naciones Unidas y no necesariamente del Consejo de Seguridad, porque ahí sí se nos vuelve. Claro, no, no estamos de acuerdo. Es una asamblea de Naciones Unidas. Exactamente. Yo hablo más del sistema. Mira que le dio nacimiento a Israel. Exactamente. Israel nace por una decisión de la Asamblea General, la 181 del 47. Entonces, para mí Naciones Unidas es, si se quiere, una de las grandes esperanzas, porque eso termine bien, porque Naciones Unidas no se ha dejado, no se ha dejado amedrentar por Israel. E insisto, le ha exigido que respete el DIH. La CPI, la Corte Penal Internacional, que hace parte del sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, la exfiscal ha dicho, hombre, es que los dirigentes israelíes tienen que ser llevados ante la justicia por los crímenes que cometieron en Cisjordania y por lo que han venido haciendo en el último tiempo en la Franja de Gaza, que son crímenes de guerra. Si esas personas hubiesen sido juzgadas, yo creo que no hubiera ocurrido esto que estamos viendo. Entonces, para mí, la Comunidad Internacional y Naciones Unidas ha hecho una labor loal. Ahora, estamos hablando de Estados Unidos, Francia y Reino Unido son una absoluta y completa vergüenza. Que Reino Unido, por ejemplo, que es responsable de esto que estamos viendo, porque, insisto, le prometió a dos pueblos soluciones incompatibles, hoy prohíba, por ejemplo, manifestaciones en la calle a favor de Palestina, haya votado, no haya apoyado en el Consejo de Seguridad un alto al fuego, que Francia, Francia también, desequilibró el Medio Oriente, que Francia, que es responsable, prohíba también esas manifestaciones y no haya apoyado en el Consejo de Seguridad un alto al fuego y obviamente Estados Unidos, que es el aliado por excelencia y el que le da luz verde a Israel para cometer todo tipo de vejámenes, pues obviamente hablan de una comunidad internacional, yo creo que de brazos cruzados, que le da palmaditas en la espalda a los palestinos mientras apoya a Israel y que a través de unos comunicados hipócritas hace un llamado a la retención y a la paz, pero en realidad es tan responsable lo que está pasando en Gaza como las autoridades israelíes que dan las órdenes. Oye, tengamos en cuenta una cosa que parece que tiene ganas de incendiarse el Líbano y el Líbano es Francia. De acuerdo, el Líbano, ahí está, en el Líbano, el sur del Líbano, está Hezbollah, que es el partido de los dos, que nació cuando Israel invadió el Líbano a comienzos de los 80 y han dicho, ahí hay una, digamos, unas tentaciones, unas provocaciones constantes y recordar que si no se detiene esta guerra puede alcanzar ecos regionales y puede involucrar a Hezbollah, puede involucrar a Irán que están apoyando en este momento a Hamas y a los palestinos o puede involucrar a potencias occidentales como Reino Unido y Estados Unidos que incondicionalmente apoyan a Israel. Ahí mencionaste un país, un poder que te quería preguntar sobre él en todo este juego y es Irán, ¿no? Recordemos, Irán es un país musulmán, no árabe, ¿cierto? Persa, pero está bajo el mismo paraguas y está en el mismo, la misma esquina del movimiento, pues, ¿sí? Hasta donde la mano de Irán no está ahí, se ha dicho mucho, pues, hay detrás hasta donde parte del apoyo que tiene Hamas, viene de Teherán, ¿qué está jugando Irán allí? El temor de que los países árabes, ahí sí los países árabes, hagan un frente si esto vuelve a retomar el camino que se había iniciado. Irán, ¿cómo ve esto? ¿A qué está jugando Irán? ¿Qué puede perder y qué puede ganar Irán ahí? Irán, para explicar a la gente, tú lo acabas de decir, bien, no es un país árabe, nunca estuvo en guerra, en esas guerras árabes e israelíes, nunca estuvo en guerra, no tiene territorio comprometido, fueron Egipto, Siria, Iván o Jordania, Irak, que participó en la primera, Irán nunca estuvo metido en eso, y conforme el mundo árabe se deshizo del tema palestino, Egipto firmó la paz a finales de los 70, luego lo hizo Jordania, en general, Israel se ha reconciliado con una parte del mundo árabe, la causa palestina queda huérfana, y en el último tiempo, uno de los actores que ha retomado, que ha abanderado esa causa palestina, ha sido precisamente Irán, que no, insisto, históricamente no estuvo en el conflicto, entonces Irán tiene hoy un actor en la franja de Gaza, que es un movimiento que no es Hamas, es la yihad islámica, así se llama ese movimiento, y ha ayudado, digamos, logísticamente a Hamas, enviándole armas, asesorándolo, si se quiere, pero yo no creo, por ejemplo, que haya sido Teherán quien haya dado la orden o que Hamas sea un títere, yo creo que Hamas es una expresión realmente lamentable, porque lo que hizo Hamas es una expresión genuina del sofoco en el que están los palestinos en la franja de Gaza y antes en franja de Gaza y Cisjordania, pero Hamas tiene unos apoyos internacionales de quienes ven con simpatía, sobre todo, la resistencia por el carácter islámico, y esos dos actores son Hezbollah e Irán, entonces creo que a Irán le interesa aprovechar la situación y obviamente aprovecharla significa extender su influencia como lo ha hecho en el último tiempo aprovechando la causa palestina, pero yo no creo que Irán esté detrás de, no creo que Irán haya sido como se cree el cerebro, creo que Irán pudo haber contribuido, Irán obviamente celebró lo que hizo Hamas, lo cual es desprezado desde mi punto de vista, pero yo creo que los palestinos en ese sentido sí actuaron de manera, por lo menos jamás de manera autónoma, Irán los puede mirar con simpatía, hay afinidad, los acompaño, pues, pero no, no soy responsable, sí, bueno, yo creo, a ver, ¿quién más nos falta para poner aquí sobre la mesa en todo este, en todo este rompecabezas? ese rompecabezas, apasionante, dramático, sí, violento, yo no sé de los momentos de la semana más violentas que hemos visto transcurrir, pero no la hemos vivido, la hemos visto transcurrir, Rusia en esto, ¿qué papel jugó históricamente en todo este enredo del Medio Oriente? ¿Y hoy cómo podría, porque ha hecho como unos pequeños gestos, hay que ver qué conversa con los chinos, ¿cierto? Pero sobre Rusia, ¿vos cómo la ves ahí? ¿O está a la expectativa a ver cómo puede obtener ganancia o se la juega por alguien que por algún sector claramente? Rusia tiene un papel muy ambiguo, muy complejo. Muy ambiguo. Históricamente la Unión Soviética, digamos, apoyó el panarabismo en la época de Gamal Abdel Nasser, ese panarabismo, de eso quedó muy poco, la Unión Soviética intentó, luego, digamos, reculó, le quedó un aliado que fue Bashar al-Assad, la Siria, histórica de Hafez al-Assad, el padre de quien es hoy el presidente. Pues ahí tiene un vínculo muy particular, tiene una base militar en Tartus, pero históricamente Rusia no se ha metido en el conflicto palestino-israelí, ha sido una actitud muy timorata, estuvo en el cuarteto que estaba Naciones Unidas, Unión Europea, Estados Unidos y Rusia para relanzar Oslo a comienzos de siglo. En realidad, Rusia no tiene trayectoria en Oriente Medio, no tiene margen de influencia y lo más crítico. Hay muchísima población rusa que es fundadora del Estado de Israel en el 47. Buena parte de los judíos, hay dos grandes grupos judíos, los askenazis y los askenazis. Muchos de los askenazis vienen de Europa Central y muchos de esos tienen origen casi que doble nacionalidad con Rusia. Entonces, hay una población judía muy importante en Rusia que hace que Putin tenga que ser muy medido respecto de la causa palestina, pero el discurso si se quiere anti-occidental de Rusia lo hace muchas veces coquetear con la causa palestina, pero el caso es que Rusia va a buscar si se quiere como una suerte de equilibrio y va a tratar de aprovechar esta coyuntura para que la presión que se ha ejercido a raíz de la guerra en Ucrania baje y haya una suerte como de mínimos Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido para alcanzar un acuerdo primero en Israel y Palestina y luego, por qué no, creo yo, desatorar también la cuestión ucraniana, pero ahí yo creo que Rusia no le interesa y no tiene la influencia que por ejemplo tienen Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Pero fíjate, fíjate, yo no había pensado eso, Rusia con esas situaciones puede llegar a ser un actor muy importante para buscarle la salida a la situación. De acuerdo. No ya como un actor militar sino como un actor negociador, si se quiere, ¿cierto? Sí, así se hizo en 2003, se creó este cuarteto Europa, Naciones Unidas, Estados Unidos y Rusia que buscaba rescatar lo último de Oslo pero luego vino la elección palestina de Hamas y eso quedó digamos congelado. Lo que uno puede pensar ahora es que si rusos, chinos, estadounidenses, franceses y británicos se ponen de acuerdo en detener la violencia en Gaza y en que haya dos estados, yo creo que los cinco tienen la fuerza necesaria para que eso sea viable. Lo que falta aquí yo creo que desafortunadamente no hay es voluntad política, en especial creo yo de Occidente, Occidente ha sido muy hipócrita con la causa palestina por ejemplo el Papa de quien se dice que es muy progresista el Papa pues ha tenido unas posiciones muy tibias y muy timoratas es decir no ha hablado de la ocupación nada es decir ahí no esperaría de un Papa mucho más agresivo el Papa ha dicho babosadas pues sí, unos lugares comunes una cosa muy fuerte claro es que lo que está pasando es muy grave y no está como hacemos un llamado a la calma no, por favor no, no, no hay que llamarlas pues por su nombre no, no falta el duro que salga y recoja exactamente y el Papa es cabeza es una de las autoridades de Occidente entonces uno se extraña de que sean tan timoratos cuando la situación hace rato se salió de causa está en el territorio donde nació el cristianismo entre otras exactamente además es que es la patria chica de todo este paseo vea aquí nos podríamos quedar usted y yo conversando y apenas estamos rasguñando el tema Mauricio te agradezco enormemente y yo creo que muchos de los que nos van a escuchar van a poder decir lo mismo mi gracia Mauricio entiendo más no necesariamente lo entiendo todo entiendo más porque este es un proceso muy complejo tiene mucho vericueto pero uno necesita alguien que lo vaya orientando y yo creo que en este ratico avanzamos en esa orientación mil gracias Mauricio mucha suerte y que nos sigamos viendo no solamente leyendo yo quiero dar el paso siguiente del lector fiel de su señoría muchas gracias Juan Manuel y a las dos orillas y que sea la primera pero no la última muchas gracias un abrazo el mensaje recibido